¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde es el cuarto del bicho? En el baño de abajo Hablo, hablo, hablo ¿Tenemos un video? Tenemos a Speedy Box ¿Puedes inscribir por favor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién tiene el incienso? Creo que dijo Kiel ¿Cuánto es el MF? 5, 5, 5 5 MF Ya, Speedy Box Tenemos dos pruebas ¿Cuál es la otra, la tercera? Nosotros tenemos dos Sí, dos, dos, nomás, dos MF y Speedy Box Jin y Oni Un Oni y un Shin Ya, descartamos huellas dactilares Ya, necesitamos escritura u orbes Descartamos también temperatura bajo cero Ya, escritura y orbes, nada más En esto, hay fotografía fantasma Y... Hay que fotografía ¿Qué tienen, señor? Uff, pensé que estaba en 10, boludo Me cagé y todo Porque cerró la puerta Sí, sí, están 10, están 10, están 10 Están 10, están 10 ¿Están 10? Sí, están 10 No entran, no entran Están 10 Que no cerró la puerta solo Eh, atento con la cámara Si la ven, saquen foto Bajo Bajo a cero ¿Alguien tiene encendedor, por favor? No, no Ah, no, me diré que no compran encendedor ¿Nadie lo tiene? ¿Te da uno? ¿Por sí te da uno? No, no te da ninguno ¿No te da ninguno? ¿Qué juego de mierda? Ya, completamos el evento Para la normal Nos falta el crucifijo Y la foto Eh, yo Chicos Bueno, ya está en cero Ya está en cero Podemos entrar, podemos entrar Dejemos un crucifijo dentro Dentro del baño Dejen uno fijo ahí Y no lo saquen Porque Ahí va a funcionar, estoy seguro Ya, lo tenemos, lo tenemos Dejen el crucifijo ahí Y nos vamos a la mierda Espera, te voy a apagar este Te voy a poner foto del costo Falta foto del fantasma y crucifijo Es un, es un oni, es un oni, es un oni Ya, el oni es malo, eh Vale, de entrada, boludo, de entrada Vamos, toda foto, vamos, toda foto Todo con cámara, todo con cámara, guacho Todo con cámara Vamos a sacar el charro Fui a poco Vamos a tener que Vamos a tener que Vamos a tener que Capiarlo, eh Yo me escondo del garage y pasarelo Le tome foto, le tome foto Mató a alguien, mató a alguien No, no mató a alguien Estamos en ataque Oye, interacción Fantasma, fantasma, tenemos fantasma Fantasma Ya, ya lo tenemos Ya tenemos toda banda de mierda No, no, a ver Sí, sí, lo tenemos Ah, falta el crucifijo El crucifijo Nada, nada, lo hago ni en pedo Que lo hacemos Está un poco bullao, pero igual puede salir Tenemos que joderlo ¿Lo hacemos o no? Sí, sí, creo que sí Voy a poner sal A ver si se hagan fotos de huellas Y no vamos a explotar Yo me voy a esconder arriba, eh Yo me voy a esconder arriba ¿Lo vamos a molestar o no? ¿Hijo de puta? Dale, dale, molestá ¿Cómo se llama? Alguien que lo moleste, alguien que lo moleste Alguien que no tenga nada que perder Entren, boludo, dale, entre, boludo ¿Pero cómo se llama? Kenneth Brown Oh, dice el nombre ¿Cómo se llama? Kenneth Brown Kenneth Brown Kenneth Brown Kenneth Brown Amigo, ¿qué estás viendo las cámaras? Perdón, se llama Daniel Smith Daniel Smith Daniel Smith Daniel Smith ¿Alguien tiene crucifijo un barón? Díganle el nombre, díganle el nombre, díganle el nombre Oye, están los tres afuera, no, métanse adentro No salgan, no salgan, boludo No salgan, no salgan, no salgan Daniel Smith, ¿estás acá? Ah, conchito, vale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué? ah, viene por mi, viene por mi conchales un joder 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 puede ser ¿va esta ahí? ¿sí? parece que sí jajaja jajaja se sabe que le toca la foto acá jajaja jajajaja Pasa que no se donde estas crucifico pa... hijo de perra creo que lo comio a una la mierda bolueva la coche a su no se lo come crucifico no se como se lo hace comer veo un solo mío en youtube ¡Vuelve! ¡Otra vez! ¡No puse! ¡Muchetumare! ¡Amigo! ¡Que me pego un susto el culiado! Oye, pero fue muy raro, porque me tenia primero... y como que me atraveso y sigo por los que subieron la escalera... y después se la devolvió de nuevo por mi culiado... me había como que no sé hizo algo raro era rapidísimo el puto era muy rápido el asilo de mierda tan grande que esa mierda vamos a tener que hacer 2 equipos o si? 2 y 2 2 equipos no 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 asilo 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 te puedes poner más rápido y puede ser no sé pongamos las cosas no sé yo he perdido un montón de cosas ahora la concha de su madre jajajaja 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 jajaja fantasma puto eh esta es la segunda vez que muero yo estoy pensando por qué fuiste para allá abajo no entiendo no entiendo va no sé por qué fuiste abajo no me viento en la cabeza no sé más rápido estábamos todos en la escalera y vos fuiste contra el baño porque te digo que lo vi que como que me atravesó y sigo por los que iban por la escalera y yo dije ah bueno me voy por acá y el culiado siguió la vuelta y me siguió a mi conches humales yo me metí con el grito en el armario jugamos 5 pitas en el paraíso que tarde ay además que me asustó el culiado me pegó un susto jajajaja 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 mandala 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 ponela amigo ay 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 aguantame que estoy poniendo cosas ahí sin que ya que falta nada no falta nada abra 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 mechero 2 está bien de ahora en el anterior faltó el mechero mal amigo pudo podria empezar ah puto culo voy a mear boludo y vengo uuuh 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 ah ya está ah ya está jajajajaja jajajajaja otra vez voy a morir acá jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Quién agarra el MF? Yo agarro el termómetro Yo agarro el termómetro Yo agarro el termómetro Uno deje el termómetro Yo agarro el termómetro Uno con MF a la izquierda Yo voy a la izquierda Ya vamos a la izquierda Voy con el blanquito Va, hay dos blancos O sea, con el de rubitos Amigo Vamos, vamos ¿Quién es negro? Yo, yo, vení, vas conmigo, vas conmigo ¿Cómo se llama? Agua sucia, testigo algo paranormal Y fotografiar fantasma Susan Harris se comunica con todos Vamos El agua sucia es re difícil aquí No importa, no importa Susan Harris, acuérdese ¿Quién abrió la puerta, boludo? Que ya está activado A ver conmigo Sí, sí, está activado Ah, mal es cierto Vamos Vamos a la izquierda No, es que tiene aquí MF Yo tengo MF Ah, eso, nos faltó una mierda de esta para Dejar afuera de la puerta por si encontramos La habitación Viste, para que no se lo haga difícil Ponemos algo, tiramos ahí como un MF Ah, espera, espera, que me faltó la linterna Ah, espera, me faltó mi linterna Eh, tiene más Qué mierda, ahí está Agarra la porquería Ahí está Eh, prendan la luz En este mapa que es grande Y acá hay un profesional de bajar cruda más rápido Solo perdamos la luz acá de la sala No perdan todo, yo no nos corta la luz Vamos, vamos Me llevo esta mierda para ponerla ahí si encontramos Dale Ya, tomo esto a 13, lo más abajo Sí, encontrémosle un par de fusión, Alfredo No cultures Bajador doloroso Qué fantasmas hijo de puta ¿Les cortó la luz a ustedes? No, no, cortó la luz al edificio Tenemos que tratar de darla, por si la corta de nuevo, así tenemos más pistas del fantasma Eso se está hablando por el otro Hay que tratar de darla, pero tenemos que... No, 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 no cortó la luz Les cortó a ustedes nomás Está cerca de ustedes parece Fíjense bien Fíjense bien ¿Quién está conmigo? Con la vela regalada No me acuerdo qué habitación era más atrás la habitación que es a Pablo ¿Cuánto es lo más bajo que han registrado en grados? ¿Ustedes? ¿Tres he acomodado? Sí, igual tres Perdón, nos cruceamos Acá hay escalera Igual buscamos en el otro piso, ¿no? Sí, que ojo era arriba No me acuerdo con el que corto era uno No, la luz está prendida acá, de la sala principal, Vicente, de la sala principal está prendida No, sí, sí, pero no me acuerdo Igual capaz que fue que flasheé y estaba muy bajista de la luz y no me doy cuenta ¿Y si damos la luz? O capaz se volvió la luz acá Si damos la luz del pasillo Vamos al piso abajo, ¿no? Espera, 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 voy, voy, voy Estamos todos juntos, hicimos remar, boludo El tema es que es la derecha, fuimos para la izquierda nosotros, nos equivocamos Me equivoco, mejor dicho Pero vamos al piso abajo, boludo, acá ya no hay nada, creo No, no, si nos falta, nos falta toda la zona de la izquierda, casi toda Vení, vení, usted va a ser abajo Ah, no, sigamos buscando separado, porque si no Eh, no se siente solo, boludo, porque el Naruto no le habla, boludo ¿Por qué no le habla al otro? Ah, a lo mejor se le motiva el juego, viste que juego de repente Ah, madre, se le muté, viste, anda para el orto Si, si Mira, que hay un montón de salas, por loco Ven, a ver Vale, falta un montón de salas de acá Acá, tercero, mira, ven, acá nos falta donde está todo Uy, allí hay una puerta abierta, mira ¿Encontraste algo o no? Continuamos, boludo No, 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 si quedamos por ahí, mira por donde teníamos ¿Estabas hablando con la B corta o la B larga? Estabas hablando con la B corta, parece, no te escuchábamos nosotros No, no, el chico este que está conmigo, no sé si está hablando con la B corta o la B larga, porque lo escucho muy ojito Ah, también escuché eso, dijo B larga Si, B larga dijo Acabas tienen más de micrófono Sí, 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 sí Uy, boludo, no hay nada, boludo, ¿qué onda? No encontramos acá, va 13 grados, espera, acá hay una sala que ya se quedó, espera ¿Estás aquí? Chicos, igual interactúen, dígale, estás aquí, cosas así, para que haga sonidos, también nos sirve ¿Estás aquí? ¿Qué pasó? Nada, le estás diciendo de paz A ver, acá hay una burla Y... 13 grados la puta Ahora sí, cortó la luz, ¿no? Sí, cortó la luz, cortó la luz Cortó la luz, pero la luz viste a la sala principal, está bugeada, está prendida, así que, bueno, eso está con nosotros Aquí está, en el, para ir al camión Claro, claro Y nos falta un poco más Nos falta además el sótano, el segundo piso, no sé qué Nosotros estamos en el piso Ya casi revisamos toda esta parte y no hay nada, eh Ya lo máximo sigo con igual el 3,2 menos de 1 Sí, sí, igual, igual No, 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 no No, no, dock 5,2 menos de 1,2 menos de 1,2 menos de 1 No están en el piso Creo que es hacia allá Porque miré con el termómetro Y me marcó 12 grados hacia allá Así que puede ser acá la zona Cuando estaba atacando Lo apunté con el termómetro Estaba buscando la zona más fría Y como para la zona de acá A donde estoy mirando ahora Me marcó 12 grados 11 grados 12 grados, me bajó a 12 Acá de cerca, fíjate bien Puede ser en el pasillo igual Puede ser en el pasillo, acá 12, 11 grados pasillo Creo que el pasillo, chicos, acá 11 grados Ya, puede ser todo el pasillo Igual puede ser el pasillo Revisá acá, a ver, revisá bien Revisá acá, es quinta Acá 12 Acá 12 grados Acá 11 grados No, es el pasillo 11 grados, el pasillo Es este pasillo No, porque tiene que bajarte a 10 Que te baja a 10 No, es que sea con... Gracias por ver el video 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 ¿Aca? 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 No se sabe dónde se metieron, están todos separados. Traten de juntarse. Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo voy yo? Los dos que están juntos vayan derecho, vayan derecho ahora. Y el que va solo, yo voy solo creo. El que va solo sigue derecho, sigue un poquito más derecho, sigue un poquito más derecho. No hay nada en contra, no hay nada en contra. 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 Ya está, ya está. No hay nada en contra. Salgan, 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 salgan. Salgan rápido. Pasen por donde estaban yendo. Ahí, pasen a la izquierda. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya salen donde estaban, ya está la salida, tienen resurada boludo. Escuchen, escuchen. ¿Alguien me ha acompañado a sacar fotos de la hueija y traerla? Mira, yo creo que la hueija deja para los últimos. Primero vemos la pieza que es ahí donde están los puntos. Si, si. Igual es que lleva una cámara. Bueno amigos, dale, agarren cosas y vamos todos rápido. ¿Saben dónde irá? Espera, espera. Pero escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen, sí. Oye, tenemos una pista que es bajo cero, ya. Eh, ¿pero qué se contamos las dos pastillas? Ah, no, acá está, acá está. Bajo cero una pista, dale. Si, así que veamos ahí. Dejé un cuaderno, pero... Sí, sí, que veamos bien. Pero hay un cuaderno ya acá. Completamos un desafío solo. Agua sucia ahí ahí, estoy seguro que hay agua sucia ahí. Así que eso, estamos tranquilos. Vamos. Llevo cámara de fotos y de video. Para ver órdenes. Yo llevo detector de... De huellas. Alguien que lleve Spirit Box. Libro, ¿alguien lleva libro? Yo llevo radio, yo llevo radio. Ya. Yo igual llevo libro. Cámara de fotos o sal. Se va. Ya, ya, dejo el libro aquí. UAB, UAB también, UAB. Sí. El que sabe dónde es va mucho. Creo que era por la derecha, ¿no? Va a llevar cámara de fotos porque es más importante el encuentro. Dale, dale. Ustedes saben dónde ese, eh, no sé yo. Sí, sí, sí. En la escalera enseguida abajo. Oye, ¿nos dimos la vuelta completa entonces? Sí, sí, sí. Sí, son unos pelotudos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hicimos todo el asilo y nos atacó como 5 veces. Jajaja, hemos hecho el asilo un montón de veces. Uy. Todo aquí, todo aquí, todo aquí. Dos. No,نت nada Words. Si estaba en plana. Que er towardeo. No es así. Simplemente pedíc descobrimentos. ¿Que me mando un mensaje? Se esta, se esta Es muy agresivo Demasiado, esta re enojado Tiene pinta de demonio Tiene pinta de demonio Pero yo te digo No tiene pinta de demonio Pero la otra era un espectro Un banshee, nada que ver Espera chicos, se me perdieron Se me perdieron Se me perdieron ¿Donde están? Baja la escalera No se donde se fueron ¿Era acá? No, no era acá ¿Para dónde se fueron? ¿Volvé donde estabas? Estamos bajando la escalera siguiendo a la derecha Volvé donde estábamos en el cuarto Yo te espero acá Veo las luces Ahí volvemos a subir ¿Era para la izquierda? Pero capaz de ir a por la izquierda No por la derecha Chicos Esperen que va a atacar Va a atacar Ahí Y estamos sobre... Creo que es para la izquierda y no para la derecha Creo Acá hay un cuarto No, no, es aquí Tienen que acordarse A la izquierda Fíjense Fíjense La temperatura Fíjense La temperatura Fíjense No, no, porque... Lo dejé en la puerta yo No Fíjense La temperatura De otro lado La puta que me parió Hay que hacer todo este pasillo por allá Fíjense Fíjense No 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 No, estamos bien Estamos bien, estamos bien No, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue Pero... Pero me manejo que entonces Yo me acuerdo que bajamos la escalera y estaba ahí, al lado, loco Pasa que dimos toda la vuelta por abajo también antes de encontrarlo sin darnos cuenta, boludo Mal, boludo Es en la otra escalera los dos cuartos que siguen Si estoy mirando que acá la puerta está toda abierta ya Oye, hay uno que no apaga la linterna de Wanda Ataca, eh, tiene que apagarla, si no lo puede matar No hay escritura Ponen el pasillo, uy Ponen el pasillo, no hay escritura El pasillo, me da cuenta Tamos Se me da cuenta, me da cuenta Seguro Mierda, apagan esta porquería de curar el agua loco que me tiene nervioso Miren la foto que lo saqué Estaban de chillin con ustedes, volaron el fantasma Chicos, el Speedy Box no necesitamos Acá hay agua sucia Fíjense, fíjense Y donde era? Acá no Tengo un Speedy Box Oye pusieron una camara al otro lado y esta apagada Ahí tiene camara? Ah, yo le saco el agua sucia No 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 No, no, habló, pero habló y te perturbó bajo cero ahora, ¿no? Esta mierda es un demonio. Espectro, pesadilla, demonio. Puede ser pesadilla igual, la concha de tu madre. Hola, 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 ¿alguien murió? No, 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 necesitamos. Chicos, estamos entre pesadilla y demonio. Y espectro. Creo, no estoy seguro. Dejen un crucifijo dentro de la sala. ¿Puedo decir, boludo, de que nos la juguemos otra vez a meternos ahí? ¿Nos vamos? No, boludo está ahí, ya, se mueve, está corrompiendo. Y ya, se mueve, está corrompiendo. Y ya se mueve, estáotó, gototé. Y ya se mueve. Y ya se mueve. Y ya se mueve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que te escuché al lado mío Habla con la B corta Ah, tan re lejos Sí, sí, sí Tengo que esperar que alguien llegue al camión Ya está, ya está ¿Mató alguien? Eh, me re perdí Seguí en la ouija y estoy en cualquier lado, boludo Uy, boludo Estoy con alguien, estoy con alguien ¿El otro igual está en la ouija? ¿Quién está delante mío? Ah, que soy tú Pero me fui para el otro lado, loco No, me fui a la escalera, estaba a la vuelta Vení para acá, vení para acá, sí, me ¿Dónde mierda estoy la concha? No, van a tener que devolverme Ojo, que tenemos a bajo cero acá Recién estaba estirando, Vito Eh, ¿bajo cero? Ahí bajo cero en todos lados, ¿no? Ah, pero parece que ya teníamos bajo cero Como mierda me voy a ir de aquí Ah, me va a matar si me voy por ahí Bueno, estoy seguro Ya está, ya está Ya está, ya está Uy, boludo, no puedo más No sé dónde estoy, ¿dónde te escondiste, boludo? Yo tengo que devolverme a donde está el demonio culiado, loco Para allá está la salida Tenemos que encontrar la camioneta, boludo Pero usted está en el segundo piso, en el primero ¿Dónde mierda está? Yo estoy en el sótano Estamos en el primer piso, acá no es Estamos, pero no, no podemos ir No, no, yo voy a morir Ya les digo, voy a morir yo Voy a aprovechar, estoy justo donde estoy Creo que sigamos a la camioneta, ¿no? Si moriré, esto es tu última palabra, y vos morirás No, yo voy a morir Si vamos al camioneta No hay... ¿Este aquí es cómo venir al camioneta? No hay criatur... Chicos, orientenme, orientenme Por favor, por favor, voy subiendo Ok, 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 ok Los niños, el té lobo, el té lobo No hay más, por favor, sin ninguna Amigos, no hay mejor duda en ninguno ¿Orientame? Ay, 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 no doy más Creo que empezaría Nada, termina bien Para la derecha, para acá, para acá Hasta el fondo Y ahora a la derecha apenas puedas La primera que tengas, la derecha Y después a la izquierda Es una pesadilla, ya vimos los orbes Ya, ya, esa que justo iba a decirle a ustedes Creo que es una pesadilla Y a la izquierda ahora O sea, en esa puerta no, el pasillo Y ahí ya llegaste Ahí cuando encuentres la camioneta a la derecha Te abro la puerta Te dais la luz, ¿no? ¿Me está pegando? ¿Me está pegando? ¿Me está pegando? ¿Me está pegando? Gracias por ver el video 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 ¿Alguien me ha mandado usted solicitud? ¿Alguien me ha mandado usted solicitud? Gracias por ver el video ¿Alguien es Kratos? ¿Alguien es Kratos? Estuvo muy buena la partida ¿Alguien es Kratos? 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 Lo tengo que verlo ¿Alguien es Kratos? Pues... Sí, sí, puse ahí yo y lo dejé ahí. Ah. Y van a ir sin incienso y también tenemos... ...nos cuatro, los laguillamos y los archamos al fantasma. Pero cuando quieras vamos. Ah, espera, 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 que me faltó el minitorna. Vos siempre dejaste el minitorno, bro. Es que saco todo, ocupo los tres espacios para sacar las cosas. Yo nunca la dejo, porque si no... Sí, se olvida, se olvida, sí me ha pasado. Sí. Esto que ya estamos, ya. ¿Quién va a subir conmigo con EMF? Falta un EMF para arriba. Voy yo con EMF cuando subí. Ya, listo. Yo tengo el termómetro, me quedo abajo. Con la... eh... Valeria. Dale. Soy un virgen, moríme el termómetro, boludo. Vamos a la derecha, a la primera. Acá está el termómetro, me raro ni idea, boludo. Oh, un hueso, un hueso. A ver, permiso, voy a tomar fotos. Permiso, permiso. ¿Qué? ¿La agarraste? ¡No! Está debajo ni un bordo, ya está. ¿Qué? ¿Encontraron un hueso? Sí, encontré un hueso, pero sin que le agarre a Valeria. No pasa nada. Chuta. Report jungla. No, no, no hay nada acá abajo. No, no hay nada acá abajo. A ver que estoy viendo si encontramos algo más. Oye, ¿qué fue eso? Prendió la luz de fantamita, creo. Creo que hizo un... ¿O no? No, no, no. ¿Viste algo acá? No, acá nada. Eh, Ouija, 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 Ouija. Ouija, eh, ya tengo cámara. Toma el enfoque, le gusta. Bueno, agarre. No, no agarre. Ya, 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 ya. Ah, 15 grad. Ahí está acá abajo, eh. Perdón, 17 grad. Está arriba, ¿qué onda? 17 grados, lo más bajo. Acá 16. Eh, el sótano, ¿fijaros? Ahí ve. Espera que doy un poco el agua y me voy a la mirada. No hay idea si será el sótano, hay 16, hay máximo 16. Debajo. 16, lo hemos cortado la luz, ¿no? No, no, no. Está prendida. Acá encontré el generador. O mejor dicho, el... O mejor dicho, el... Bueno, hay que empezar hablando para que yo aparezca. ¿Decías si se comunicaba solo? Pues... sí, solo. Se comunica con personas que estén solas. Entonces, salgamos y alguien se queda en el... Alguien, mira. Aquí tiene el medidor de mi, que vaya al sótano. Por sabaso. No, mira. Alguien tomó la temperatura en el cuarto que está abajo del lado del... Pará, 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 pará. Bajó 14 grados, apenas entré. Sí, fue lo máximo. ¿Dónde fue eso? Eh, cerca de la puerta, pero... rarísimo. A ver, voy a buscar el detector de huellas, porque creo haber visto una huella, no sé. ¿Alguien lo tiene? Huellas en el cuarto. Huellas en el cuarto, en un momento, pero no sé cómo es. Amigo. ¿Estás aquí? Sí, es la camioneta. ¿Estás aquí? Y viene a ver... Susan Wilson se llama, si quiere empezar a hablar. ¡No, no, no! Con la Ouija, le preguntamos dónde está. Ah, preguntámosle a la Ouija, ¿dónde está? Vamos a jugar bien la camioneta acá. De arriba, ahí abajo. Bajenla, bajenla, bajenla. Vamos a preguntarle dónde está más rápido. No va a ser mierda, pero va a ser más rápido Nah, 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 nah No pasa nada, amigo No pasa nada, eh Me robo un plato ¿Dónde fue que encontraste logrado eso Un poquito abajo? Le estoy bajando, le estoy bajando Cortó la luz, o no, estoy de acuerdo Tengo la veja acá, la dejo acá en el medio Pregúntele, bueno, alguien, pregúntele ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rontané? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola ¿Está prendida esta mierda, boludo? Sí, está prendida Hola, ¿dónde estás? Oye, saquen la radio porque va a tapar las letras, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Espera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En qué habitación estás? Creo que con el nombre, ¿qué decirle primero? ¿Qué edad tenés? Susan, ¿dónde estás? Desciéndome el completo de toda esta cosa ¿En inglés se habla o...? ¿El que no sé cómo se llama? No, no, está Tenemos el reconocimiento de voz en español Así que... ¿Dónde estás? Tendría que funcionar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quieres hacernos daño? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás? No te pongas así maragüija, boludo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Porpega, porpega! Mató a alguien, mató a alguien ¿Quién? ¿Quién mató? No sé, pero saquen fotos y lo ven La mina, ¿dónde está? La mujer, está acá, está acá, murió ¡No! Murió, murió el compañero ¡Murió el compañero, murió el compañero! GG No, patín, ¿dónde se fue, boludo? Se fue a un cuarto, se fue a una esquinita, boludo ¡Viene, viene, viene! ¡Va a atacar, va a atacar! ¡Escóndase, escóndase! Escóndete, escóndete, escóndete en una habitación No, te va a matar ahí, escóndete en algo Se fue, se fue, se fue ¿Quién mató a alguien? ¿A nadie? ¿Mató a alguien? Se mató a dos ¡Le duele foto, le duele foto a fantasma! ¡Lle voy, lle voy, lle voy! ¡Sacan, sacan, sacan! ¡Sacan de la casa, sacan de la casa! ¿Solo quedamos dos? No, no, está el chico, está la Valeria No, murió, 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 Valeria, murió ¡Ah! ¿La mató? Yo la escuché recién ¡No! ¡Sí, sí, sí, qué dijo, me mató! ¡Ah, puta mierda! ¿Qué prueba tenemos? Tenemos Nada, boludo ¿No fue buena idea la Ouija? ¡Oija! ¡No pusimos ni el sensor de movimiento, boludo! ¡Ah, estamos haciendo puras cagadas, vea! ¿Cuál es el sensor de movimiento? ¿El blanco, no? No, no No, pues, es que Dije que está en el baño de la derecha Se me dio al baño, sí, sí, se fue al baño, creo que ahí es Ahí, soy medio Creo que es el baño ¡Eh! El sensor, o el tú, ah, sos tú, sos tú Lo puse, lo puse, lo puse, yo puse el sensor Espera, espera, espera Está en el baño de la derecha, me dice Tark Sí, creo que está ahí, creo que está ahí A ver Puta mierda, no sé qué llevar Es que quiero llevar el libro y quiero llevar el termómetro también Y hay que poner una cámara igual Ya puse acá un coso en la cámara Para Entremos los dos Para acá, para, para Para acá, para, para Me saca, boludo, ya me fijé, mirá, no hay nada, boludo Tark, no es acá, eh, tipo, fíjate con un MRMF, boludo Habla, habla por el radio, una obligación que te puede venir Mal, llevo la radio, llevo la radio, llevo la radio Espera, espera, espera ¿El MRMF, lo tienes? No, lo llevo, lo llevo, ahora, para Es que la radio Ah, espera, espera ¿Ponemos otra cámara? Sí, agarra otra cámara, agarra otra cámara vos Va acá, va acá, voy a agarrar el MRMF Ay, boludo Vamos, vamos, vamos Hay que ponerla en la habitación Vamos Hola Hablo, hablo, hablo Vámonos, vámonos, vámonos Sale, 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 estoy afuera Eh, vamos a ver las cámaras, vamos a ver las cámaras Tranqui A ver, está prendida, ¿no? Sí, sí, está prendida, la que puse yo, sí Ya tenemos, por lo menos, ya agarramos una pista, eh Dice que no hay una misión, somos unos vírgenes, boludo Marilla de incienso, tengo que llevarla para allá dentro, entonces Eh, llevas vos la, esta bolilla ahora vos El MRMF Aguanta, aguanta Voy a llevar la varilla de incienso Y un, un sensor de movimiento Espérame, déjame ver si veo algún orbe, espera Ah, que sí, a ver Ahí no es Tu cámara, boludo No, 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 eso no era mi cámara Esa fue la que metí yo ahora, sí Sí, ahí está, ahí está No sé que está en el baño Sí, sí, pero fíjate que esta cámara agarra la habitación y agarra el baño Esa que está ahí al fondo, el baño Dale, dale, a ver, pero no veo ni un orbe, a ver Esperemos un toque No, es que el orbe aparece cuando aparece el bicho No, no, no es así, aparece a veces, tipo Sí, sí, pero hay más actividad de orbe cuando está el bicho Eh, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí, 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 eh, a ver Creo que, creo que solo tenemos esa prueba hasta el momento Tenemos Tenemos MF, ¿lo viste llegar al nivel 5? Eh, no Hay que llevar un cuaderno, boludo No, yo siempre Ya dejé cuernos adentro No, yo metí un cuaderno Al baño Ah, tomo una pastilla, tomo una pastilla, una pastilla Tienes razón Ah, al baño Subió 14, ahí está, segundinete No, a mí me tomo otra Toma, toma, toma Deja una ahí por si no más, que yo me voy con así como estoy Dale, dale, vamos Eh, ¿llevamos al? Incienso, ¿llevas incienso? Sí, voy a llevar otro más A ver, para, para Agua sucia Ah, sensor de movimiento Conches, ¿dónde mierda está esa porquería? ¿Tienes mechero? Está acá, está acá, está acá Está acá, está acá Está acá en la puerta, mirá Apenas entramos, está en esta puerta, acá Acá está ¿El mechero lo llevas? Acá está, la agarrás, dale Sí, sí, llevo el mechero Esta cosa azul, espera, espera ¿Esta cosa azul es? No, no, no Ah, sí, 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 esa es Esa es, esa es, agarralo Espera, espera Es esa La pones en el La pones en el La puerta del baño Entonces Fantame, hijo de puta Me lo voy a culear, boludo Ponele la puerta ahí Se va a detectar solo, boludo ¿Escuchaste música? Uy, boludo, ahí, boludo Sí, sí, escuché la música, boludo Escuché la música Cagocha de su madre Hijo de puta Oye Creo que Iba a atacar, loco No sé ¿Está con su crucifijo? Ah, no, subió a 8 solo Mira, se cumplió, se cumplió ¿Qué? Las varillas Se cumplió Se hizo la varilla Se cumplió el incienso Sí, se cumplió, se cumplió Oye ¿Te fijaste en el baño si Si había agua sucia? Amigo No entré directamente al baño Y cuando entré yo Puta, que yo no me fijé Yo solamente metí esa mierda Yo un poco de sal Que sé yo, por qué caso Yo voy a ver huella ¿Qué fue eso? ¿Detecto? ¿Detecto? ¿Sí? Tenemos otra misión Otra misión tenemos La del movimiento Buenísima Entonces está ahí Solo falta la foto de agua sucia Y falta Oye Dos pruebas Fijo que está el agua sucia ahí en el baño Fijo Hay que ir Mira, mira amigo A mí Espera, espera ¿Tienes cámara? ¿Tienes cámara? Yo tengo Agarra cámara Agarra cámara Agarra el cuaderno Y meterlo dentro del baño Ah, espérate Deja votar Espérate que llevo Ya voto cámara Entonces, espérate Eh, da un segundo Que quiero ver también Eh, huellas Tenemos que entrar los dos Dale, dale ¿Dónde está el libro? Huellas, huella, huella Tenemos huella, tenemos huella Saca foto ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿En la puerta? Sí, espera Ahí está Ya, vamos a la mierda Ah, concha de su madre Concha de su madre Puede ser Espíritu Postergate Creo O sea, re fue Tarks De la partida Ah, bueno Eh, ¿está atacando? No, no Hizo algo raro No, no Eh, a ver ¿Qué necesitamos? EMF No, EMF descartado Uy EMF descartado Dale Puede ser Orbes Entonces Sí, necesitamos Orbes Para Postergate Escritura Para Espíritu Y temperatura Bajo cero No creo que haya Temperatura bajo cero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, temperatura Bajo cero Para Eh Espectro Ay, boludo Prendió el baño El chabón ¿Cuántas más? Sí, sí, andaí Sí, andaí Sí, de aquí Escuché el sensor De movimiento Ese es su sitio Ah, mío El agua sucia Buf Si no está sucia Esa agua Entonces no sé Cuál más Puedo estar sucia Nada, nada Hay que ver Orbes Apaga tu linterna Hay que tapar la pantalla Un poquito ¿Qué fue eso? Arriba, ¿viste? No, no vi nada Por la puerta No sé si fue la luz Empecé a bostezar No sé si fue la luz De tu linterna No sé Pero se vio raro No, 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 no La tengo apagada Espera, voy a cambiar de cámara Porque Espera, espera Oh, amigo Todos sacamos Esta es la que está aquí En la puerta Orbes No creo que sea Tendría que ser Escritura fantasma Te lo trajo O sea, así que Hay que entrar de vuelta Mira, mira El libro Puta, a ver ¿Dónde mierda podemos poner el libro? Yo lo metí adentro Ya está en el baño Lo pusiste en el baño Ya está, es suficiente Tiene que estar ahí Si o si Tipo, no puede estar Es que no sé Que puede ser La verdad No sé que puede ser ¿Querés poner más cámara? Bueno, son una cámara Si querés Son temperatura Yo quiero llevar Una cámara de fotos Dale Son una cámara de fotos Ah, acá tengo Tomás Eh, está Está ahí Pero si agarrás El trípode No, saldrá la cámara Bueno, amigo Entramos Tres Espera, espera Aguanta, aguanta Aguanta, que está en serio No, no Espera, espera Dale, amigo Espera, espera Pero primero que nada ¿Qué vamos a traer? Pasa a ver ¿A ver el libro? Ahí voy a poner la cámara Dale, dale Hay que fijarse Espera, hay que fijarse En el libro Agua sucia Y poner la cámara Sí, sí Dale, dale Vamos Dale, tres, dos, uno Ya vamos No hay nada Escribió, escribió Vámonos Escribió Vámonos Vámonos Sí, escribió ¿Le sacamos foto O nos vamos? Ah, vámonos La mierda No, ya Ya está Vamos Ya está Ya está Vamos Es un espíritu Espíritu Sí, estaba entre espíritu Por el tema de la música Espíritu Valeria Valeria Si nos escuchas Pone espíritu Pone espíritu Valeria El otro muchacho Se fue, ¿cierto? Espíritu Espíritu Oye, a mí me sale Que el chico Twitch está acá Ah, a mí no Se refue en vivo Ya está Tenemos tres misiones La hicimos Pero Nasi Y se enfadaba más peces Se enfadaba más peces Tres, dos, uno Ya Seguro lo puse a pucha Una Sí, dale No vas a poner Vámonos Y te digo que el agua sucia Lo hubiésemos tenido El agua sucia Lo hubiésemos tenido Pero no No salió No lo sucia más Tipo Era Matado Sí, cierto Estaba muy malo Espíritu Buenísimo Ah, amigo Qué malísimo Buenísima Sí, Valeria ¿Estás ahí? Sí, acá estoy ¿No te acasaste a esconder, Valeria? No me dio tiempo a nada Es que yo vi a la Valeria ¿Sabes qué? Al otro la agarró en el comedor Es que Valeria en una Se la embarró Porque quiso salir Por la puerta principal Y la cierra Y la cierra No pudo salir Así que Yo creo que la vi No, no me dio tiempo a nada Sí Cache Bueno, por lo menos Te dio la plata, ¿no? Sí, sí, sí Pero al final ¿Dónde estaba? En el baño De la baña De la derecha De la parte derecha Al fondo No había temperaturas bajas O sea Ni ocho Lo descubrimos solamente Ah, donde yo les dije En la habitación Donde yo les dije Sí Sí, entrando a la casa A la derecha Sí, sí, sí Ahí había cosas tiradas Sí No lo Lo dimos cuenta Que era ahí Porque Salía de ahí Y se fue Se iba hacia allá Era un pendejo, boludo Era un pelotudo Esperamos que Esperamos 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 que Que llegue uno más A dos y en segundos Mal No lo puedo creer Inaudito, amigo Han estado buenas las partidas Eso sí Espérame ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todavía un padre Todo bien, amigo Che, ¿sabes qué? Yo me tengo un kill, boludo Yo la corto La jugamos ripiola Che, che Te agregué, ¿no? No te agregué, no Hernán, sí Le volvamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pará, boludo, no me deje a... Tengo cuenta la gente... Acá vamos. Ché, ¿te llegó amigo? ¿Hernán? ¿Hernán? ¿Amigo? Venga, está recicada, sos chileno y había una foto de un chabón con la ventana de Chile, así que seguro sos vos. P.T. Henry. 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 P.T. Henry.